Un vistazo rápido por alguna de las principales vías demuestra que los microcoches o cuadriciclos ligeros aún no se han generalizado en España. Este tipo de vehículos, más conocido como los coches sin carnet con matrícula amarilla, se rigen bajo la misma normativa de la Dirección General de Tráfico que los ciclomotores. Por eso no requieren de carnet de conducir B2, basta con obtener un permiso AM requerido para el manejo de vehículos ligeros que no superan los 45 kilómetros por hora, solo apto para circular en vías urbanas que se puede obtener a partir de los 15 años. Sumado a su reducido tamaño, se presentan como una alternativa en ciernes para el renting en movilidad profesional, aunque actualmente las cifras en este mercado son testimoniales, reconoce la Asociación Española de Renting de Vehículos que, si bien no ofrecen datos concretos, sí registra el Parque de Motocicletas y Ciclomotores, cuyo aumento ha sido en un 585% de enero a septiembre de este año respecto al mismo periodo del año anterior. En términos absolutos, se ha pasado de los 103 a las 706 unidades. En total, la flota de automóviles de renting aglutina 836.000 vehículos al cierne del tercer trimestre de 2022. El sector cuenta, además, con más de un cuarto de millón de clientes, de los cuales un tercio son autónomos. De ahí la importancia de la movilidad profesional. Otro de los puntos de inflexión clave para este cambio de paradigma de los cuadriciclos llegará previsiblemente este año con un nuevo permiso de conducción, el B1, como parte de la Estrategia de Seguridad Vial de 2030 anunciada el pasado junio por parte de la DGT.